Ah, no. Ja, ja, ja. Blas se está haciendo un lini. ¡Ese es mi papá! ¡Ese es tu papá! ¡Ay, no, sácalo, sácalo de árboles! ¡No, déjalo, se está cantando re lindo! ¿Te parece? Sí, me reparece. ¿No te parece a vos? Ya sé qué quiero en esta vida Voy a seguir mi vocación Será la música, mi techo y mi comida Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Quiero tocar la guitarra todo el día Y que la gente se enamore de mi voz Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo Que me sonaba como un rulo de tambor Vos, mejor que te afeites Mejor que madures Mejor que labures Ya me cansé de que me tomes la cerveza Te voy a dar con la guitarra en la cabeza Vos, mejor que te afeites Mejor que madures Mejor que labures Ya me cansé de ser tu fuente de dinero Voy a ponerte esa guitarra de sombrero Basta, 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 basta